Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deje en paz Cuando sienta miedo del silencio Cuando cueste a mantenerme en fiel Cuando se revelen los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré herido frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soquen fuerte Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré 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 Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemigo será yo Cuando me apuñale la nostalgia Y no reconozca ni mi voz Cuando me apuñale la locura Cuando en mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura O si alguna vez me faltas tú Resistiré 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 El guío frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soquen fuerte Resistiré Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré 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 La 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 La